La traducción sonora, impartida por la maestra Valeria Martínez, se complace en presentarles el radiodrama titulado Mappinguario, escrito y dirigido por la alumna Alejandra Chávez. Comenzamos. 3 de junio, Océano Atlántico Sur, Amazonia brasileña. ¿Cómo vamos a salir de esta isla? Tranquilo, Denise. Se darán cuenta en el hotel que no hemos llegado. No tardarán en salir a buscarlos. Sí, seguramente ella anda a estar buscándonos. Hay que mantener la calma. Esperemos que sí, porque tengo mucho fuego y esta cueva me da algo de miedo. Solo queda esperar. Bueno, yo saldré un rato. ¿A dónde vas? Iré a regar las palmas. Qué chistoso. ¿Te acompaño? No, quédate con ellas. No, yo saldré. Voy a dar. Pássaro. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Chris? ¡Basta de juegos! ¡Bajos! ¿No creen que Diego ya tardó mucho? Tienes razón, creo que debería ir a buscarlo. ¡No! ¡Vayamos todos! Sí, no es buena idea quedarnos solos. Deténganse, escuche algo. ¿Qué? ¿Qué oíste? ¿Qué oíste, Chris? No, no estoy seguro. ¿Diego? ¿Diego, eres tú? ¿Diego? Si eres tú, responde. ¡No es divertido! ¡Ya, Diego! ¡Deja de jugar! No creo que sea Diego, Denise. Definitivamente no es Diego. Denise, prende la lámpara. ¡No enciende! ¡No vio nada! ¡No se separen! ¡Corran! ¡Corran! ¡Espera, ¿qué? ¡Corran! 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 ¿Quién anda ahí? ¡Corran! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pete! ¡Marfá! ¡Misena! ¡Ayuda!!! ¡Gybis! ¡Gybis! ¡No! ¡Quiero darme! ¡Venga un momento! ¡Denís! ¡Marta! ¿Dónde están? ¿Quién eres? ¡Que les siento a mis amigos! ¡Aparece, maldito! ¡Aquí estoy! ¡Aparece, maldito! 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 ¡Aparece, maldito!